Nos encontramos en el laboratorio de hidráulica y neumática de la institución universitaria Pascual Bravo. La práctica que vamos a realizar en esta oportunidad es el manejo y operación del banco de neumática básica. Mi nombre es Víctor Cifuentes y los voy a acompañar en las instrucciones de operación y mando del banco neumático. Los elementos que se requieren para las prácticas y que el módulo posee son los siguientes. Fuente de alimentación o red neumática. Filtro para el aire unidad FR. Manómetros. Bloque de válvulas 5-2 monoestables. Bloque de válvulas 5-2 biestable. Bloque de válvulas 3-2. Bloque de válvulas 3-2 con final de carrera o rodillo. Cilindros de simple y doble efecto. Placa de ensamble. Además de otras válvulas adicionales que podemos incorporar. Para realizar la práctica es necesario contar con los siguientes elementos de protección. Gafas, bata para el laboratorio y botas o zapato cubierto. Para realizar la práctica demostrativa vamos a emplear una válvula 3-2 con pulsador. Tuberías de 4 milímetros de conexión. El bloque distribuidor. Unidad FR. Y un cilindro de simple efecto. Acople bloque distribuidor. Empezamos conectando la unidad FR al bloque distribuidor en el racor de color azul. Que será nuestro punto de alimentación para los distintos dispositivos y válvulas. Para realizar el ensamble de la válvula 3-2 desplazamos la palanca que está ubicada en la parte inferior hacia adentro. Lo cual nos va a permitir encajarla en el riel. Con el distribuidor a la válvula tomamos uno de los puntos y llevamos conexión al número 1. Que es la parte o el punto donde alimentamos la válvula. De ahí procedemos en el número 2. Que va a ser la conexión de alimentación al cilindro de simple efecto. Una vez sale de la numeración 2 de la válvula 3-2 vamos a realizar la conexión al cilindro de simple efecto. Para esto debemos tener en cuenta que al conectar al racor presionamos el racor, inducimos la manguera y soltamos. También es importante aclarar que para retirarla presionamos el racor hacia adentro y podemos retirar la manguera. Una vez se ha revisado todos los puntos de conexión y se está seguro procedemos a abrir el sistema de alimentación de la red neumática. El indicador del manómetro nos va a dar la referencia de presión que tenemos en el momento. Después procedemos a realizar la prueba de movimiento. Es importante que los usuarios sigan las instrucciones dadas durante la demostración. Esto les va a permitir ser más eficientes en el momento de realizar el montaje en el laboratorio. Además les va a permitir reconocer y relacionar la simbología con los instrumentos presentados.